Un fue criado en el aras El Chañar, Stud La Guarida, cuidador Rubén Han, jockey Gonzalo Han. Carrera ganada por varios cuerpos que fueron seis, del segundo al tercero dos cuerpos, tiempo empleado, un minuto 38 segundos con 80 centésimas. ...por dentro del uno el dos, más abierta el seis, más abierta aún el nueve. Descontrado los primeros metros, el nueve por fuera, el cinco por dentro, luchan por la primera ubicación, a dos cuerpos queda la número seis, se está percibiendo por un cuerpo al siete, más atrás lo hacen el cinco, el dos, el uno, el cuatro cierra la marcha del tres. Las competidoras pasan ahora por los 1.300 metros, continúan luchando, cinco hay nueve, cabeza a cabeza. A dos cuerpos lo hace la competidora número seis, se está percibiendo por un cuerpo al cinco, a dos cuerpos lo hace la número siete, más atrás el cuatro, el dos, el uno, continúa cerrando la marcha de la número tres, enfrentan ahora los mil metros, y continúan luchando por el lado interior del cinco hay por fuera, el nueve, cabeza a cabeza, a dos cuerpos, se sigue arremando, abriendo ahora la competidora número seis, más atrás lo hace en el cinco, el siete, entre ambas el cuatro, a dos cuerpos y medio el tres, más atrás el dos, a la cabeza cierra la marcha la competidora número uno, enfrentan los ochocientos y la número cinco A, le saca medio cuerpo de ventaja sobre el número nueve que se resiste, insiste abierta la número seis, a dos cuerpos se arrima la número siete, más atrás el cinco, más atrás el cuatro, el tres, el dos y el uno, que no en la línea cierra la marcha, en los seiscientos siempre el cinco A, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número nueve, insiste el seis por el lado exterior, se viene arrimando el cinco, cuatro largos, queda abierta el tres, más atrás el dos, el uno, el cuatro, desconectado y so frenando la competidora número siete que se mancó. Pisaron la recta final, la número cinco A intenta la escapada, amplias son las ventajas sobre la número nueve, por fuera el cinco, el seis, muy abierta el dos que busca el segundo lugar, descuentan ahora los últimos ciento cincuenta metros para el disco, la número cinco. Gonzalo Han, la pupila de Rubén, Han con varios cuerpos de ventaja, sobre el dos, más atrás lo hace el uno, el cinco y cruzaron al disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Dividendos de segunda carrera a ganador por la número cinco, tres pesos con noventa, a segundo uno con ochenta y cinco. La número dos, a segundo uno con setenta y cinco. Apuesta exacta, cinco, dos, veinticuatro pesos con treinta. La imperfecta, dos, cinco, cinco, dos, trece pesos con noventa. La trifecta, cinco, dos, nueve, treinta y un pesos con sesenta y cinco. La doble, cinco, cinco, quince pesos con cincuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!